hola hola hermanos de paganos f4 estamos en la sección de como chingados en esta ocasión vamos a ganar 100 puntos de microsoft red word bastante fácil y bastante sencillo vamos a entrar en la aplicación de microsoft red word nos vamos a ir hasta abajo en el cofrecito vamos a entrar aquí al navegador y bueno pues resulta que nos acaba de aparecer esta tarjeta perforada y dice sabor de verano completa esta tarjeta perforada soleada antes del 31 de agosto en este caso por 100 puntos de bonificación le vamos a dar en comenzar ahora si a usted no les aparece aquí ya saben hay que darle a la flechitas estas hasta que encuentren pues la tarea está de sabor de verano vamos a darle en comienza ahora y vamos a cobrar nuestros puntos bueno primero vamos a hacer estas estas tareas vamos a darle aquí vamos a no hay necesidad de contestar las las encuestas vamos a darle en esta parte también vamos a esperar a que cargue una vez que cargue la página ya entramos aquí son 66 actividades que tenemos que hacer en esta tarjeta perforada ya llevamos tres con esta sería la lo que es la cuarta y bueno pues vamos por la por la quinta bastante fácil rápido y sencillo con 100 puntos de microsoft red word aquí ya vamos por la última y pues bueno aquí ya está completadas todas las las tareas vaya de lo que tenemos que hacer en esta tarjeta perforada de sabor de verano ahora nos vamos a ir a esta parte y efectivamente miren aquí ya tenemos todo listo y palomeado y pues bueno ya se nos sumó acá nuestros 100 puntos de microsoft red word yo voy a cerrar aquí todo esto y bueno pues aquí está 100 puntitos más ganados este día domingo espero que les sirva espero que les ayude espero que con estos 100 puntos pues alcancen a comprarse ustedes algo sumado con todos los demás puntos que han conseguido a lo largo de este mes por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego